¡Suscríbete al canal! Cierta persona que nos va a vender Un objeto bastante útil para este combate En concreto, recordad que necesitáis esto Como mínimo una rama de antaño Fragrante ¿Fragrante? ¿Fragrante? ¿Cómo es? Estoy yo tonto hoy Por curiosidad ¡Fragante! ¡Fragante! Vale Bueno Pues vamos a ir por aquí Hay dos entradas, una nos daría A la zona del tutorial Y esta es justo otra Que si hubierais venido aquí Sin ningún tipo de objeto de primeras Os habéis encontrado con esto Con esta hembra aquí Un NPC que va a ser muy útil y muy importante Bueno Vamos a... En cuanto repita dejéis de hablar con él Pues de regreso Perfecto Y nos venimos para acá Esta mujer es una piromántica ¿De acuerdo? Es la... Digamos la ayudante Del mago que encontramos en el... La ayudante del mago que encontramos En... ¿Cómo se llama esto? En el muelle de nadie Bueno 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 Podemos darle equipo Si le damos equipo Pues aparte conseguiremos un pequeño trofeo Pero realmente eso no es lo que nos interesa ahora Pero bueno También podemos dársela ahora después Bueno Cositas interesantes que tiene Esto Aumenta temporalmente la defensa de fuego Coger un par Porque va a ser bastante interesante tenerla Estas son semillas de fuego Que mejoran Sirven para mejorar la llama piromántica ¿Veis aquí? Deis a reforzar la llama piromántica Entonces Yo en este caso tengo dos Entonces si damos aquí pues Simplemente mejoramos la llama piromántica ¿No? Vale La cosa sería seguir hablando con ella Vamos a darle algo de equipo Yo que sé Para el yelmo este Vale Pues con esto ya tendríamos Bueno Podríamos empezar a tirar de esa palanca Y podríamos acceder a otra zona del juego Pero eso no nos interesa Lo que nos interesaba de esta mujer Era la bractea roja Que le hemos podido comprar Porque gracias a esa bractea Como digo Pues vamos a tener un poquito más de facilidades Para enfrentarnos al jefe ¿Vale? Va a ser un jefe No es excesivamente complicado En el sentido de que Es lentillo Pero tiene unas mecánicas muy jodidas Y lo peor que te puede es que Si realmente vas con poca defensa al fuego Te puede matar de un golpe Sería muy recomendable Para todos Llevar una Una armadura Que fuera muy resistente al fuego En este momento Yo no tengo ninguna Pero si farmeáis A los soldados que hay En el mundo al que vamos Deberíais poder encontrar Sin problemas A lo mejor necesitáis matar a varios Que eso va a ser lo normal Pero en principio Deberíais Poder Llegar sin problemas A tener todo el equipo Que además es una armadura Bastante resistente Como digo A las llamas Bueno vamos a ir preparando Lo que es todo Voy a intentar usar Muchas gemas de vida En vez de En vez de digamos Lo que es Falasco Sestus Porque es un combate Bastante complicado ¿Vale? Es un combate En el que vas a perder vida Si o si Y bueno Además Para que nos interesarían Las bracteas rojas Y el Y la armadura Y una armadura Resistente al fuego Veréis Si queréis coger Los objetos que hay en esta zona Vais a necesitar Tener muchísima resistencia Al fuego ¿Vale? Esto viene a ser Más o menos Como la lava De Dark Souls 1 En cuanto a la cantidad De vida que te quita Por segundo Y además de eso ¿Vale? Habrá por el mapa Hay una especie De tinajas Que están llenas de agua Entonces si Rompemos las tinajas Con el cuerpo Es decir Rodando sobre ellas Nuestra defensa Al fuego Aumente ligeramente ¿De acuerdo? Con lo cual Pues podríamos llegar A estos objetos Que veis Bueno yo no lo voy a hacer ¿Vale? Porque de lo normal Es muerte segura Pero si que voy a enseñaros El resto del sitio Vale En principio Si venís con un arma buena Como es la que llevo yo Una espada de Heide Totalmente mejorada Y venís con buen nivel Mira Guantelantes de caballero Pero pueden perfectamente Marcar la diferencia Entre que El jefe te mate De un golpe Y un ETC De dos Y el medio caballero Como podéis ver La verdad es que Suelen Bastar Pocos enemigos Para que te empiecen A soltar Partes de la armadura Lo que sí que es Bastante necesario Para tener Y tener bastante suerte Es que te den el peto Digamos Lo que son las grebas Y los Grebas Casco Grebas Casco Y guantes Te las dan Relativamente fácil Lo que cuesta Bastante es El peto También sueltan La katana Esta que tienen Eso que hay ahí Es una llave De acuerdo Es una llave Pero que no vamos a coger Por el simple Hecho de que Es casi muerte segura Debido a donde está Por aquí tenéis Al Bueno espérate Primero vamos a matar Al hombre que hay aquí Para que no nos moleste Veis aquí Este tipo de tinajas Es las que os decía Si las rompéis ¿Veis? Estáis como mojados Y tenéis un tiempo No muy alto Pero más o menos Como si fuera veneno Para poder correr Hacia el fuego Y tal Y sufrir menos daño Bueno aquí tenéis Al mercader Este es el que además Si le dais Aquí Van incienso Dependiendo de los Incienso que tengáis Claramente Pues podéis reducir El Yo que se Digamos Como se llama esto Los requisitos Que necesitáis Para lanzar un hechizo O un milagro La verdad es que Es bastante útil Yo suelo guardarme Todos los inciensos De babalicón Y todos los cintos Del estético que puedo Y los uso En un único hechizo Normalmente El mejor hechizo Que haya Del que en ese momento Tenga Para luego poder Enfrentarme a los jefes Pues bien Porque la verdad es que El hechizo no pierde Efectividad Por Por eso Bueno ¿Por qué abrimos esto? Para poder luego Activar Esta Digamos Esta trampa O esta catapulta O esta Bueno Ni siquiera es una catapulta No me acuerdo Como se llama Como se llama Este artefacto Pero vamos Simplemente es para Poder hacer Activarlo Porque ahora va a ser Bastante útil ¿Y por qué coño Me has dado? Me has dado De forma muy gratuita ¿Eh mamón? Bueno Me ha dado de forma Muy muy gratuita Voy a cambiar Una gema de vida normal Vale Vamos a subir por aquí Como digo Vamos a activar Esta ultra mega ballesta Pero antes vamos a coger esto Una ficha de fuego Aquí todos son Más o menos Fuertes al fuego Así que Coño ¿Cómo que no me dejas? ¿Cómo que no me dejas? Vale Ahora ¿Veis? Activando esto Si hubiéramos entrado Por donde estábamos antes Pues nos habríamos encontrado Con que Tendríamos que habernos Enfrentado A dos A dos enemigos A la vez Uno disparándonos flechas Que hacen bastante daño Y otro Dándonos Pues enfrentándonos Al cuerpo a cuerpo Y la verdad es que Si hacemos así ¿Veis? Le hacemos bastante daño a uno Además le sacamos De su zona Y la cosa se hace Mucho más fácil Tampoco es que Sea necesario hacer esto Podríais perfectamente Haber pasado de ello Pero la verdad es que Si farmeáis Es bastante más útil Digamos Seguir el camino Que os he enseñado Que no Bueno Ahí al fondo veis La niebla del jefe De esta mini zona Porque la verdad es que Es una zona Bastante pequeña Pero que tiene Muchas cosas interesantes Lo primero es que Es una zona Llena de arqueros Con capacidades Super extrañas Que consiguen Que sus flechas Se curven en el aire Son así de Molones Pero bueno Pero bueno Uy hijo de puta Tú vas a morir El primero Por tocar las narices Pero bueno La idea es venir Tal que por aquí Para poder llegar A A donde está Este hombre Vamos a poder subir aquí Vamos a tener acceso A uno de los A un cofre Y además Al arquero Que nos está tocando Los cojones Son bastante Más fuertes Que los normales Vale Que los que nos hemos Encontrado antes Que son pequeñitos Pero lo bueno Que tienen Es que Tardan bastante En cambiar de arma Con lo cual No debería costarnos Demasiado En principio Reitero En principio Enfrentarnos a ellos Anillo de vida Más 1 y 30 centelleante Vamos a ver El anillo Que hace Si os parece Anillo de espinas Contrata que cuando recibes daño Un anillo bastante interesante Pero que ya Hemos visto en su momento Donde estás Donde estás Aquí Aumenta los pesos Máximos Es parecido al anillo Pequeño Que había en Dark Souls Uno De hecho Tiene el mismo diseño Pero han decidido Llamarlo anillo de vida Pues yo que sé Para hacerlo más fácil De entender Supongo Bueno La idea para hacer esto bien Por cierto Vais a ver como Se curvan las jodidas Simplemente Esperáis a que Como digo Esperáis a que La flecha impacte En el suelo Y salís Vale En ese momento Pues cogéis Aprovecháis para Ven aquí No me obligues A ir a por ti ¿Te parece? Venís Esto es lo mejor Yo soy partidario Muchas veces De dejar el puente así El problema Que es que Pues que no se debe De dejar el puente así Pero vamos Ahí veis Además aquí En este jefe Tenemos la ventaja De poder invocar A Lukatiel Nos taqué A Lukatiel De mirra ¿Qué haríamos Sin Lukatiel? ¿Verdad? Pero bueno Vamos a cargarnos Antes a A ese hijo de puta Que nos está tocando Las narices Y además a conseguir El asco De aquella De la que os hablé Bueno Mejor dicho Os habló Víctor En el En el vídeo De los centinelas Vale Caemos aquí Y Asco Mortecina Con esto podremos Con esta asco Podemos dársela Al herrero Mazcal Ajancra O que se llamaba O Mazcal Yo que sé El herrero que hay En la fortaleza perdida Y podremos A partir de ahora Imbuir Efectos O poderes En nuestras armas En fin Si tenemos por ejemplo Una piedra veneno Pues podemos aprovechar Y coger Una arma Que tengamos normal Y imbuirla Con veneno Si metemos aquí Una piedra de paros Va a pasar lo mismo Que pasaba En el mapa Anterior Simplemente va a salir Aquí agua Agua curativa Es una buena opción Para ahorrarse Gemas de vida Y sobre todo Si farméis por aquí La verdad es que Bueno Venís aquí Y recuperáis A otra cosa Yo la verdad es que No sé Me parece un poco tontería Gastarlo aquí Y no te vayas Para por aquí Que es aquí Vale Perfecto A este objeto Me parece súper arriesgado Llegar Pero aún así No podéis hacerlo Sin demasiados problemas Pero vamos a irnos Por aquí Y ahora Tiramos de Aquí Con esto Bajamos ya El puente Definitivamente Y ahora Aquí hay un cofre Al fondo Pero como digo Necesitáis una armadura Muy resistente Al fuego Además usar La baractea roja Y si sois magos Como la inteligencia Sube el atributo De defensa al fuego Pues en principio Deberíais poder Hacerlo con relativa facilidad Ahora nos vamos a salir Tal que por aquí Y hacemos esto Con esto apagamos Este horno Ves ahí que va Van a dejar de aparecer Llamas Y podemos Venir aquí Y ya Llegar Vamos a coger esto Framiente de hueso de trinity Hueso de dragón Petrificado Los huesos de dragón Petrificado Sirven para mejorar Las armas hechas Con almas de jefes Vale Y aquí Pues bueno Ahí arriba hay otro Pero eso no nos va a molestar Y lo mismo Esos ya protegen Lo que sería una entrada A la zona siguiente Así que Nos encaminamos ya Hacia el peligro Y estoy yo Con una duda Bastante bestia De que llevar Podría aumentar Los PS O bueno Defensa mágica No nos interesa Aumentar la defensa física Tampoco nos interesa Tampoco Reestablecer los PS De forma gradual No está mal Bueno vamos a quedarnos Con esto por ejemplo Más que nada Como digo siempre Por aquello de Aquí está Lucatiel Vamos a llamarla Como digo Más que nada Por Por aquello de que Si nos cura Un par de puntos de vida Pues a lo mejor Nos salva el culo Pero por poco más Bueno Como siempre tenemos A Lucatiel No hay ningún NPC más De la zona De acuerdo Y os comento Antes de entrar al jefe Es un jefe Complicado Vale Es un jefe Muy muy complicado Sobre todo Porque tiene ataques Que te pueden Barrer de una sola hostia Así que Lo que vamos a hacer Antes de Meternos en el lajo Va a ser Usar una black De pequeña naranja Para aumentar Nuestra defensa al fuego Y si tenéis Un arma Venenosa Vale Este jefe Es levemente Débil al veneno Así que Si conseguís Envenenarle Pues le conseguiréis Pues quitar unos Mil puntitos de vida En gratis Podríamos decir ¿Qué nos interesa Con este jefe? Intentar hacer ahora Todo el daño Que podamos Y cuando clave la espada En la tierra Porque lo va a hacer Ya veréis La idea es Siempre alejarse Porque Tiene digamos Un área de efecto Digo un área de efecto Hombre Un ataque de área Vais a ver ahí Bueno no La cosa es que Hay veces que lo hace Y otras que no Pero Lo más peligroso Es que cuando clava El La Vamos Si cuando clava La La espada en el suelo Puede hacer un efecto De área Que hace muchísimo daño Y cuando Cada vez que veáis Que se pone Ahí a hacer Alguna historieta No os No vayáis a por él ¿De acuerdo? Porque Os va a hacer Bastante más daño De lo que Y Luka Me cago en tu madre Por no dejarme moverme Ahí veis Que lo ha hecho Es un jefe Como veis Que Es Bastante Tocapelotas Porque si te acercas A él Te quemas Si te acercas A él Te quemas Y ahora va a empezar Con 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 la espadita de fuego La asquerosa espadita de fuego Así que la idea es dejar Que Luka Tiel Pues haga un poquito Su trabajo Que le distraiga Para nosotros Golpearle A placer Tampoco demasiado Porque Como podéis ver También Le llamaríamos Su atención Y aquí la idea Es dejar que Luka Tiel Reciba Mucho Y nosotros Venir Poquito a poco Dar un par De golpes E irnos Como veis La idea Con este jefe Es la de Aprovecharnos Totalmente De la pobre Luka Tiel Y que reciba Ya el daño Y sobre todo Siempre curaros De acuerdo Cada vez que hago Un ataque Curaros Para evitar Posibles Pues eso Veis ahí El golpe de efecto Que hay veces Que lo hace Y otras veces Que no A mi es lo que más Me destroza Del jefe este El que no Estés nunca seguro De cuando va a hacerte El El ataque de área Pero bueno Ya Te queda Un suspiro Y menos que ¡Me hijo de puta! No puede ser Dios mío Dios mío Que cagada Dios Hostia tú Que cagada Que cagada Voy a repetirlo De acuerdo Voy a cortar aquí Voy a volver ahí Y me vuelvo a enfrentar a él Pero ya veis que me he quedado a nada Dios mío Que cagada Eso me pasa por Por ponerme nervioso E ir a por él Por eso lo he dicho Ahora me vuelvo a hacer toda la zona Y nos vemos en la zona Bueno Nos vemos en la niebla Bueno gente Ya vuelvo a estar aquí Después de que me hayan matado Por tonto Básicamente Porque me han matado por tonto Ya me he tomado todo Así que vamos a volver a entrar Deciros Me han matado viniendo Me han matado viniendo Por hacer el imbécil Y querer acelerar Es decir Hoy me estoy pasando por el forro Todos mis consejos iniciales Pero absolutamente todos Aquello de Ten paciencia Avanza despacio Y tal Hoy me lo estoy Bueno bueno No estoy haciéndome caso Para nada Dale No estoy quedando nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, como digo, lo de antes La idea es la misma Como digo siempre Con despacio y con tranquilidad Dejar que el Ucatiel dé las hostias que pueda Y se coma todos los golpes Nosotros acercarnos, dar dos golpes y para atrás Pero como coño ha llegado tan lejos la mierda esta A ver, es que me lo estoy viendo que me mata el cabrón Pero bueno, hijo mío ¿Quieres hacer el golpe cuando te supone que tienes que hacerlo? Dios mío, que mal estoy haciendo esta, eh La de antes me ha salido mejor ¿Vas a hacer el golpe? Vale Es que se supone que no tiene que tardar tantísimo en dar el golpe Vamos, Ucatiel No te me mueras que lo estás haciendo muy bien No te me mueras que lo estás haciendo muy bien No, hijo de puta Oh, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Buah, como me puede costar tanto este jefe Es que cuando lo veo ahí Lo veo tan cerca siempre Lo veo tan cerca siempre Y de, digamos, de ganarle y tal Que me acelero, me acelero, me acelero Y, buah, acabo Bueno, ya veis He sobrevivido porque me he puesto el anillo De que regenera la bobida cada poco tiempo Que si no, vamos Seco totalmente Pero bueno, esto es el jefe Complicadete ¿Y por qué queríamos matar a este jefe? Pues principalmente Aparte de para tener acceso a esto Escudo porcino Y mariposa en llamas Vamos a ver qué hace el escudo Si os parece Aquí está Un extraño escudo porcino La cabeza de cerdo parece auténtica Pero vale Pero es una imitación La cabeza de... La capacidad defensiva del escudo es normal Pero puede asustar a un enemigo desprevenido Que mejora respecto al normal Veis que hace Sobre todo la defensa a fuego Porque el resto es bastante mierder Pero bueno, defensa a fuego Y sobre todo defensas mágicas Bueno, pues nos interesa Llegar aquí por esto Porque tenemos aquí la hoguera Y ahora simplemente pues Ya veis Podemos parar aquí Y abrimos esta puerta Que nos coloca justo en la zona de arriba De aquí Es decir, nos hemos ahorrado Pues un viaje Bastante hardcore En cuanto a enemigos ¿No? Porque Para qué mentir Es un coñazo Estar matando todo el puto rato A los bichos estos Y bueno A ti vamos a hacerte la de Bueno, no me ha salido Pero vamos Mejor todavía Sí, la matamos de un golpe Vale Como podéis ver Esa es la caldera Y entonces vamos a recoger aquí Esto que si no me equivoco Es un alma Antigua forma de vida radiante Pues no, no Pensaba yo que era un alma De vida Bueno, pues ya Vamos a subir Además si no hubierais matado A este tío Podéis hacerlo y tal Y luego ya Lo siguiente va a ser Venir por aquí Voy a La zona siguiente Vale Son dos zonas realmente Por un lado está Lo que es el jefe Y por otro está Una zona parecida Al campanario De ¿Cómo se llama esto? Al campanario De la reina ¿Vale? Que es donde hacíamos El juramento ruidoso El juramento de la campana Digamos que aquí está El El gemelo ¿Vale? Pero es con el rey Es el campanario El campanario Del rey Vale, pues Por ahí vamos a seguir El próximo día Pero ya vamos a ir a Mayula Vamos a subir de nivel Como ya es costumbre Y vamos a cerrar el vídeo Joder Creo que es la primera vez Que en un vídeo Enseño como Como he dicho Contra el jefe Dos veces Porque el jodido jefe Me ha matado en una Haciendo el imbécil Vale Subamos el fascorestus Ahí tenemos ya A partir de ahora A nuestra amiga Y bueno Vamos a subir ya aquí El vigor Más que nada Para seguir haciendo Un poquitín Y un poco el aguante También De destreza Nos quedan Para asignar Tres puntos Y Fuerza Tendremos que asignarle Siete Para llegar a lo que Planeado que tengáis Vosotros ¿Vale? Y bueno Aquí todavía nos quedan Diez Y aquí trece Así que bueno Con tranquilidad Vamos a confirmar Ahora Creo Que esta mujer Debería vendernos Algo nuevo Vamos a hablar con ella Creo que No Pues no Todavía no Es decir Es en el siguiente jefe Joder macho No tengo nada claro Cuando esta mujer Empieza a vendernos Cosas nuevas Sé que es después De 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 uno de los jefes Estos que estamos haciendo Pero no sé cuál Bueno Aquí tenemos a nuestra amiga Bueno Podríamos hablar con ella Como siempre Comprarle objetos Impermancias Interesantes Interesantes Está ¿Dónde está? Está El sudor relámpago Si mezclamos El sudor relámpago Con Una armadura Resistente al fuego Con la bractea Pequeña naranja Con una buena inteligencia Y con esto Simplemente La historia de recoger Todos esos objetos Que hay en la zona Que acabamos de visitar Se hace bastante Bastante Fácil A ver Podéis morir Porque En fin Porque puede pasar Si no vais con mucha vida Pero no hay problema Ah Y otra cosa interesante ¿A qué habréis notado Que ha aparecido este hombre? Vale A este tío Hay que comprarle Varias cosas Sobre todo Si queréis Bueno Pues obtener Todos los trofeos Y tal Vale Vamos a aprender gestos Lo primero A ver Lo primero que tenéis que comprarle Es esto Una escalera en miniatura Porque ya lo descubriréis Dentro de bastante tiempo Pero esto es importante Y La verdad es que nada más Luego Interesante es Darle esto Comprarle una escalera Vale Para poder bajar por aquí Para llegar al pacto del rey rata Como conoceréis O posteriormente A las alcantarillas Que va a ser la zona Que vamos a hacernos Después de acabar En el torreón de hierro Pero bueno Nada más Gente Vamos a irnos ahí Junto al hoguera Y vamos a despedir el vídeo Ya Y bueno Aquí Junto a este Grandioso paisaje Vamos a terminar el vídeo Lamento Haberos hecho Tragaros dos veces La La Pelea contra la BGF Y lamento muchísimo Haberlo hecho Tan jodidamente mal La primera vez Y casi Casi la segunda Málgame el cielo Hoy estoy fatal Lo he hecho Lo he hecho muy muy mal Pero bueno Véis que no es un jefe difícil Si vais con Buen nivel Y sobre todo Si usáis a A Lukatiel Para que le dé hostias Y simplemente Le dejáis La dejáis recibir Todo Todo lo que haga falta Y vosotros acercáis Y un par de golpes Y para atrás No Que no os pase lo que me ha pasado a mi Que me he acelerado Me he puesto Ahí en plan ansioso Y he querido acabar con el jefe En nada Y me ha matado Pero bueno Pues bueno gente Nada más que deciros Como suelo decirse Ha sido un placer estar con vosotros Y nos vemos en otros vídeos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!